Muy buenas gente, bienvenidos de vuelta a un nuevo episodio de Dragon Ball Xenoverse 2 y vamos a continuar justo donde lo dejamos en la historia contra Golden Freezer y Cooler Oh, ha perdido la forma Bien, ahora han dicho que estaban atacando el nido del tiempo No Pero estos deberían haber estado ahí para salvarlos Oh, no puede ser Le han hecho creer a Vils Que le habían llamado para traerlo aquí Y no poder defender la tierra Hacer volver el tiempo Pero, no, no es necesario terapérico Los dos están aquí, no pueden tellement Mandarin Oh, ho, ho, ho Me han hecho un examen bastante, Vils No me lo permiten ¿Por qué es lo que te hagas en la historia? ¿Cómo fue, ese tipo de Aguridilidad? Me he hecho un gran amigo Oh si les he dado para devolver el tiempo, y esta vez soy yo. El que detiene, tendremos que luchar de vuelta contra, se transformará de nuevo, y esto, muero, vamos a por ellos, yo me quiero quedar con Freezer, Freezer dorado, es Freezer dorado transformado en, cuídalo, 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 abajo. Vamos, vamos, cuidado, no Goku, atrás tuyo Goku, te salvo la vida, vamos, super golpe de dragón, vamos a utilizar el golpe temporal, ahí está, no Goku, no tenía aquí tampoco parece, bien vamos. Cuidado, cuidado, ya lo tenemos a Freezer, está casi acabado, cuidado, no, 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 ayúdame, sálvame la vida. Oh, no me lo creo, me he llevado todo, oh, todo el poder de Freezer. Vamos arriba, no, 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 me ha interceptado Cooler. Vamos, super espada, Freezer es débil contra las espadas. Y listo, 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 muerto Freezer, ahora vamos a por Cooler. Vamos, se lo ha cubierto. Es que Cooler ya no es tan débil contra este ataque. Vamos, bajamos, cuidado. A ver si me da tiempo para poder utilizar el poder del tiempo. Cuidado, espera, no, a la espalda, volteate, hijo mío, volteate. Es que vamos al poder. Eh, 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 eh. Cuidado, vamos. Listo, fuera. Vamos a por el poder. Vamos, es mi momento, es mi momento. Lo tengo. Toma. Vamos. Aún no puedo utilizar el Final Flash porque me falta aquí. Vamos, vamos a cargar algo de aquí. Vamos. Eh, eh, un segundo, un segundo. Vamos, te tengo melo, te tengo melo. Vamos, ahora, ahora. Un momento. Y no le doy. Y no le doy. Vamos. Se lleva un Kamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehame Bien, bien, no estoy seguro si es que vendrá lo de la saga de Black. Le he salvado la vida por toda la historia. Dudo mucho que toque lo de la saga de Black, porque este juego estaba realizado hasta antes de que llegue lo de Black. O por lo menos hasta los primeros capítulos. Entonces lo de Black y Zamasu ha pasado después de que este juego haya sido publicado. Me imagino que vendrá en algún DLC. Bien, pues toca ahora una lucha contra Whis en plan entrenamiento para convertirnos en el siguiente dios de la destrucción. Algo así estaba diciendo, es increíble. La cosa es que tenemos que vencer a Whis. Cuidado, pero no lo veo. Es que Whis tiene dos vidas más. Tiene dos vidas más extra. Vamos. Eso de que si es el siguiente dios de la destrucción lo han dicho en plan broma, por si acaso. A ver. Cuidado. Es bastante resistente. ¿Tiene cuántas vidas tiene? Tiene bastantes... Sus garras de aquí también. Vamos. Cuidado, no estoy muy seguro si es que podría aguantar poderes que me lancé. Vamos. Vamos. El descrito en Vils. Bueno. Muy de dragón, muy de dragón. Vamos. Listo. Podríamos utilizar el golpe temporal contra Whis. Vamos. Oh. Vamos. No. 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 Me he quedado sin resistencia. No puedo defenderme. Me revienta. Me revienta. Cuerpo a cuerpo. Vamos. No. Vamos. Lo tenemos. Golpe temporal. No. No. ¿Cómo se ha defendido? Si es que le he metido el golpe este que le quita toda la resistencia. No me lo estoy creyendo. ¿Y Vils? ¿Qué se ha ido? No. Me ha dejado solo contra él. Me ha dejado solo contra él. No puede ser. Vamos. Tengo que aumentar la resistencia. Tengo que. Aguantarlo. Sin que me dé mucho. Porque si es que no. Si es que me agarra con la resistencia abajo me va a reventar. Vamos. Ya tenemos cuatro barras casi. ¿Y ese? ¿Y ese poder? A ver. Vamos. Eh. No te lo esperabas, ¿verdad? Vamos. Por favor. Ahora sí. Eso. Lo tenemos. Fuera. A cargar un poco más de aquí. Lo vamos a acabar transformándose en Super Saiyan. Vamos. No. Dame un segundo. Eh. Dame un segundo. Super Saiyan. No. Super Saiyan. Ahora. Vamos. Vamos. Está fusionado. Oh. Oye. 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 Voy a tener que usar otra carasura de curación. Vamos. Regeneración pequeña. No creo que. Oh. Pues tal vez sí. Vamos. Que tiene poca resistencia. Oh. Vamos. Ahora sí. Ahora sí. No tiene mucha oportunidad de transportarse detrás mío. Toma. 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 Vaya. Bueno. Vamos. Yo también estoy con baja resistencia. Va. Que ya se la he curado toda. No. Vamos. 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 No. Mira para atrás. Eso. Vamos. Vamos. Estamos a punto de ganar. Vamos. Kamehameha. Vamos. 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 Le ha aparcado la cabeza. Vamos. Vamos. Vamos a jugar una lucha más porque ya me da el tiempo exacto. Pues el dios de la destrucción. Lo que sí no tengo idea de qué saga puede venir. ¿Será solamente luchas contra Mira y Touhou a partir de ahora? ¡Volvemos al inicio de todo! La lucha contra Freezer y Bardock. No sé si lo volverán en el tiempo a lo de el episodio de Bardock contra Chiller. ¡Oh, qué se lo llevó el bórtice! Se lo chupó el agujero negro. Año desconocido. ¿Y esto? Si supuestamente tenemos que encontrar a Bardock para quitarle el control mental y ponerlo de nuestro lado. ¡Oh, se va a enfrentar contra nosotros! ¡Oh, y entra Bardock! ¡Bien! ¡Vamos contra Bardock! A Touhou no podemos derrotarla, ¿verdad? ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Te tengo! ¡Se hay enmascarado! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Allá! ¡Y aparece Mira! ¡Bien! ¡Yo me encargo de Bardock! ¡Oh, pues no! ¡Vamos! ¡Yo me quiero encargar de... ¡Oh, que no me dejas ni acercarme! ¡Ahora sí! ¡Por la espalda! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Cuidado! ¡Ahí está! ¡Toma! ¡Guelpe de dragón! ¡Listo! ¡Un par de golpes más! ¡Y... ¡Toma! ¡Lo tenemos! ¡Bardock fuera! ¡Y ahora por Mira! ¡Cuidado, Trunks! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vamos! 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 ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Cuidado! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Pues! ¡Vamos! ¡Súper Seayín! ¡Eso es! ¡Listo! ¡Y ese poder que me quería atacar! ¡Le esquivaba sin querer! ¡Listo! ¡Ese es aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Súper Combo ahí! ¡La seguimos! ¡Ahí está! ¡Uy, el dragón! ¡Uh! ¡Me he esquivado! ¡Oh! ¡Que Mira es más fuerte! ¡Dice! ¡Pero si le estoy reventando la madre! ¡Ahí está! ¡El enganche! ¡Vamos! ¡Listo! Voy a intentar acabarlo con el super golpe temporal ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Toma ya! ¡Fuera! ¡Fuera! Bueno, lo vamos a dejar hasta ahí por ahora En el siguiente capítulo veremos Cómo acaba esta lucha contra Bardock Y contra Mira Si es que le quitamos el control mental a Bardock Y si es que nos ayuda A enfrentarnos contra Mira y Towa Espero mucho que les haya gustado Ya saben, pueden suscribirse para ver Muchos más videos Y compártelo con todos sus amigos Nos verán muy pronto En el siguiente video Y hasta luego ¡Chao!